Paco Toski, Organización Electro Boys Presenta Amaya Mi niña abuelita Naye De Jorge Electro Boys Proyectando el entorno sonidero Electro Boys Vamos a mirar Un homenaje a ese pueblo en la colonia de la loma Mi compadre César Juárez Vamos a bailar las poblanas Que eran las chidas chicas Los caballos César Juárez Hasta Colonia la Loma Y escucha que sabor Oye que sabor Y dice Si asaparece la esmeralda Si la chaviza algo Que le caiga el tío Paco Toski, Organización Electro Boys Presenta Amaya Mi niña abuelita Naye De Jorge Uno para el dos Ajá Ahí son los pañaleros Ahí son los pañaleros Ahí son los pañaleros Y dice Y escucha que sabor Oye que sabor Ahí son los pañaleros Ahí son los pañaleros Ahí son los pañaleros Ahí nomás Ahí nomás Ahí nomás Oye sabroso Si Jorge Toski Jr. presentan A grupo ¿Grupo qué? Perte De Jorge Toski Allá en Puebla Vámonos ¡Epa! ¡Ey! Con sabor Ya viene mi compadre Jorge Ya viene el sonido verrango ¡Ey no más! ¡Ey no más! Paco Toski y Jorge Toski Jr. presentan A grupo ¿Grupo qué? A parte De Jorge Toski Se llama la comida de los cabellitos locos Ajá Con sabor ¿Sabor? Hoy 53 mil secados, mis cabalas Esa noche ¡Ajá! ¡Ricora de cumbia! ¡Ajá! ¡César Juárez Fantasma! ¡Esa chica dorada! ¡Súbal el Choco! ¡Para Yanet, Martín, Kevin! ¡Vis el Blues! ¡Toda la banda de Mísica Valida con presentes! ¡Ahí va! ¡Niños con pelos! ¡Los niños en la luz! ¡Gabo Gamacha! ¡Y Gaby la borracha! ¡Ahí está el perro! ¡Sonido no es el único y original! ¡La banda padrota! ¡Vallaneros Ctes, Camisa y Gaos! ¡Vincen de calles y conllejones! ¡Ves de bares y jardinas! ¡Siempre me conto en las mejores caninas! ¡Organización Forever Tech! ¡Misa y Gados! ¡El Padrote! ¡Amores! ¡Pamichapaca y la cazable pirata! ¡Viscahual Hidalgo! ¡Ahí va para el pirata! ¡Dice! ¡El Padrote! ¡Y de Puebla! ¡Viendo! ¡Este es el líder! ¡Super! ¡Super! ¡Ya se va a los caballos! ¡Ya se va a los caballos! ¡Ya! ¡Ya viene el sonido! ¡Perraco! ¡Báilale! ¡Báilale! ¡Porque se va! ¡Vallaneros Ctesca! ¡Se va a los caballos! ¡El Padrote! ¡La cumbia de los caballos! En un homenaje a César Juárez sonido patasmas Búscanos en Youtube, Facebook, Twitter y Blogger